Bueno, pues alcanzamos ya las once y media de esta mañana, las once y treinta y dos para ser exactos y fijaros que vamos a hablar ahora de una fiesta de cumpleaños, nos gusta, ¿verdad? Bueno, pues deciros que estáis todos invitados, sí, sí, porque esa fiesta de cumpleaños lo está organizando Horno Artesa, taller de pan artesano y que ha cumplido, recién acaba de cumplir, el pasado mes de marzo, diez añitos. Para ello, bueno, pues están organizando una gran fiesta con diferentes talleres, incluido castillo hinchable, incluso la opción de poder montar en globo y cabe decir que esta fiesta pues se persigue también un fin, tiene fin benéfico, solidario, todo lo que se llega a recaudar irá destinado a la investigación contra el cáncer infantil. Bueno, pues como nos parece muy interesante, tanto la fiesta como el fin que persigue, nos hemos puesto en contacto con la persona que está organizando dicho evento, ella es Marisa Vecina y ya la tenemos a través del hilo telefónico. Marisa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ante todo muchísimas gracias por prestar nuestra atención, Marisa, y decir que diez años ya es una década, un número redondo que merecía celebrarlo, ¿no? Pues sí, pues sí, sobre todo gracias a vosotros por hacer eco de este cumpleaños, como muy bien has dicho. Y sí, los primeros años son siempre complicados, complejos, pero afortunadamente hoy en día nos hace grande poder celebrar este décimo aniversario y, por supuesto, con nuestros clientes y todos los que queráis animaros y acercaros. Muy bien, porque bien decíamos que quién se resiste a no ir a una fiesta de cumpleaños y más si estáis invitados, como bien decías, clientes, amigos, vecinos de Arco, y yo creo que se está corriendo ya la voz a través de boca en boca, a través de los grupos de WhatsApp acerca de esa fiesta que todos se están preguntando, ¿dónde? ¿dónde se va a celebrar? Bueno, pues ahora lo vamos a contar. Lo que sí merece la pena, Marisa, ahora nos cuenta, es, como bien decíamos, una fiesta que tiene esa parte benéfica, esa parte solidaria, como bien decíamos, lo que se llega a recaudar de la misma irá destinado a un buen fin, que es a la investigación contra el cáncer infantil. ¿Por qué esta causa? ¿Por qué por esta causa? Pues mira, todo surge con el tema, por ejemplo, en las redes sociales, donde ya cuando tú celebras el cumpleaños, ¿no? La red social te anima a que hagas una aportación para algo que a la persona que cumple los años le gustaría, ¿no? En nuestro caso, y como algo personal, pues nos tropezamos con esta enfermedad, no en ese aspecto, pero en otro, y a mí me queda un reto personal que es hacer algo y hacer una aportación para evitar estas situaciones en la medida de lo posible. Entonces, vimos que era una oportunidad. Cuando lo hablamos Paco y yo decidimos de que esto era la oportunidad de celebrar un décimo aniversario y cumplir ese objetivo personal que yo me había lanzado. Junto, pues, con las personas que te rodeas, pues había una persona que se había topado con el cáncer infantil y entonces decidimos que es un buen proyecto. Nos ponemos en contacto con el Hospital Virgen de Rocío y, sobre todo, con la Planta de Oncología Infantil, que será quien determine de los proyectos que nos están lanzando a dónde va dedicado la suma de todos los beneficios que alcancemos en este día. Entonces, cuando nos hemos reunido, que ya no es Marisa ni Paco, sino que ya es un grupo de personas que nos sentimos afortunados y que si nos ponemos a agradecer, me cortarías, pues creamos el eslogan de Tu Sonrisa la Vida. Porque el objetivo es que pasemos un gran día, que todos tengamos nuestro espacio, por lo que habrá música, habrá comida, actividades para los niños pequeños, incluso ese globo que ha sido una última aportación de última hora, pero que al día siguiente, además de habernoslo pasado bien, nos quede en el paladar el qué bueno estaba lo que probamos, pero que qué bueno que pronto se nos anunciará a dónde va, a qué proyecto exactamente y qué cantidad entre todos hemos sido capaces de conseguir para hacer esto, ¿no? Me parece que es una idea que es bonita, que a mí me ilusiona y por lo que le estamos dedicando llevamos ya mucho tiempo y que creo que saldrá bien y para la que necesitamos que vengáis a ver, claro. Por supuesto, como bien decíamos, ha corrido como la pólvora esta noticia, esta fiesta en la que, como bien nos comentaba Marisa, va a haber muchísimas actividades para los más pequeños, que es lo que tiran de los mayores, ¿verdad?, de los papás, de los abuelos y en la que, de alguna manera… Sí, dime, Marisa. Un poco hemos montado como una estructura en tres columnas, ¿no? Es verdad que es muy importante deciros que se celebra allí, en el mismo polígono, en una nave que también tenemos que agradecer que nos la han cedido justo a la derecha y que vamos a intentar que tenga todas las comodidades para que estemos a gusto. Por una parte, vamos a poder probar tapas, ¿vale?, que tendrán un precio donativo y con base en pan. Por ejemplo, hay ayudas locales, como por ejemplo Alfonso, que nos va a hacer una berta, El Huerta, que nos va a hacer un ajo. Luego tenemos colaboraciones de la restauración nuestra de la provincia de Cádiz. Tiemar va a traer la food truck y va a lanzarnos una hamburguesa suya, que es la hamburguesa loca. Verdó va a traer también un pan de cristal con chicharrones, canela y clavo también otro. Y aparte de comida, yo creo que los que nos gusta probar cositas vamos a pasar un buen rato. Y luego Turismo Activo es el que ha tomado el protagonismo total y absoluto para hacer que los más pequeños también pasen un buen rato. Habrá talleres para los niños, que esos talleres serán gratuitos. Y luego habrá otro tipo de atracciones, como una barredera, un futbolín humano o incluso ese globo cautivo, porque se queda fijo en el suelo, pero sube a una altura de unos 20 metros, que nos hará tener también unas vistas bonitas desde allí. Y ya, claro, lo que no podía saltar en toda fiesta es la música. Y estaremos, pues, creo que muy bien acompañados por Jonás y la banda del patio, que será quien empiece. Y luego, por supuesto, con DJ Paco, con colaboración de Capote, ya creo que nos harán bailar y terminar de que pasemos un estupendo día. Vaya que sí, se presenta el sábado bastante atractivo, porque ¿cuándo dará comienzo, digamos, la fiesta en sí? Mira, nosotros, hay algunas situaciones que no sé si van a empezar temprano, porque Sano quería ir allí a hacer también su primera actividad deportiva, pero la hora de comienzo es sobre la una del mediodía. Y luego, las personas que quieran participar, por ejemplo, en los talleres, pues, irán cogiendo turnos, dependiendo del taller. Hay un taller de pan, hay un taller del Muro de los Deseos, hay también otro taller de crear manualidades, juegos populares, hay turismo activo, ha puesto todo en la brasa. Un despliegue, ¿no? Y creo que va a hacer que también los niños pasen un buen día. Que sí, bueno. Como decíamos, los niños, los que no son tan niños, también podrán… Y los abuelos. Y los abuelos podrán disfrutar de esa gran fiesta. Recordamos, también, hay amplio aparcamiento. Digo, por si teméis… Sí, tenemos que agradecer también. Es que lo bonito de esto es que yo creo que cuando arranca la ilusión de alguien por hacer un proyecto, pero el proyecto realmente interesa a todo el mundo, es que al final se suma a todo el mundo. Entonces, tenemos que agradecer no solo la cesión del terreno donde lo vamos a hacer, que es la derecha justo de donde está Horno Arteza, sino también el terreno justo enfrente, que nos lo han cedido para los aparcamientos de coche. Es verdad que vamos a delimitar también un aparcamiento para las motos. Queremos que todo el mundo tenga su espacio y que todo el mundo se sienta como en casa. Sí, sí. Oye, ¿lo estáis organizando todo? ¿Lo tenéis planeado todo para que salga perfecto, no? Esa es la idea. La idea es que, con mucho cariño, hay un grupo de personas que me están ayudando, compañeros de aquí del instituto también, y entre todos le hemos puesto mucha ilusión. Y como te digo, agradecer a todos que hay personas que se han ofrecido, se siguen ofreciendo. Ahora mismo nos acaba de llamar un chaval que es DJ en arco, que sí, después puede poner música. Porque creo que es algo bonito para todos y que todos estamos deseando de poner nuestro grano de arena y conseguir algo que nos sintamos orgullosos. Claro que sí. El arco es un pueblo que es muy solidario. Entonces, al final, sí, a veces falta el impulso de iniciar estas cosas porque son complejas, pero que luego se suma todo el mundo de manera casi sin esperarlo. Sí, la verdad es que si una vez que se pone en marcha la maquinaria, en este caso, aparte de, bueno, con Marisa al frente, pero que, como bien decías, es un gran equipo, con Paco también, un gran equipo que hay detrás, organizándolo todo, el que colabora, el que se presta, en fin. Y, por supuesto, el que colabora asistiendo a esta fiesta, decíamos, de cumpleaños, décimo aniversario de Horno Artesa, y que, bueno, ha tenido afín, bueno, pues tiene, por esa buena causa, ¿no?, la investigación contra el cáncer infantil, que aún queda, se ha conseguido mucho, pero aún queda, ¿verdad, Marisa? Queda mucho, queda mucho porque es verdad que afortunadamente son muchas las opciones y muchas veces las que salimos adelante, pero son otros muchos los que se han quedado en el camino, que en mi caso es lo que me hace ese impulso de decir, tienes que intentarlo y tú tienes que poner tu grano de arena. Y así que eso, os esperamos el día 20, este sábado, que además hasta creo que va a haber un tiempo excelente porque las nubes nos van a proteger un poquito para que no pasemos mucho calor. Y, bueno, el ayuntamiento también, tenemos que agradecer, evidentemente, la colaboración para la organización y prestamos de algunas cosas que nos van a facilitar eso, que todos estemos súper a gusto. En fin, están colaborando todos y ahora lo que se espera es la amplia participación, colaboración de la ciudadanía. ¿Estáis todos invitados? A esa ficha de cumpleaños de Horno Arteza, que cumple 10 años y sí que deseamos que cumpláis muchísimos más porque es que hacéis un pan muy rico, una variedad infinita de panes. Eso ya es mérito todo y absoluto de Paco, de su equipo. Yo llevo otras cosas, pero que el pan esté bueno, es el Paco y su equipo. Bueno, tú se lo haces saber a Paco, ¿eh? Vale, yo se lo he trasladado, se lo he trasladado a todos. Muy bien. Bajo el lema, tu sonrisa da vida. Esperemos que llegue a buen fin, tanto la fiesta como así, erradicar esta maldita enfermedad como es el cáncer y, en concreto, este, el cáncer infantil. Marisa, mil gracias y, lo dicho, suerte, que salga todo bien. Y, oye, tras la misma y cuando sepáis la recaudación y demás, nos gustaría también de saberlo. Por supuesto, estaremos encantados de trasladaros todo lo que hayamos conseguido y, por supuesto, de veros también a vosotros allí. Ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Un saludo a todos. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.